Hacen las verificaciones, los señalamientos junto con obras públicas, junto con la constructora, para que ellos estén obviamente satisfechos de la obra que se les está entregando. Muchas gracias. Perdón, acá de otro tema, perdón, además de otro tema. Hablaba de que está en revisión el contrato del comodato de servicios médicos que se aprobó por el pleno por 45 años. Entonces, ¿esta revisión qué tanto implicaría y si está, no sería mejor revocarlo? Bueno, lo que pasa es que está básicamente aprobado. Lo que nosotros queremos es reducir los años que se está otorgando como incomodato, que son creo 45 años. Entonces, yo lo platicé con varios regidores, estamos de acuerdo en que se reduzca lo que es estos 45 años, ¿verdad? O sea, a 20 años, que es lo que nosotros estamos buscando, porque es mucho el tiempo, ¿no? Pues ya eso ni lo veríamos, ¿verdad? Nosotros. Entonces, creo que es lo que vamos a trabajar, lo estamos platicando con los regidores y obviamente, pues con estas personas que participaron y a la cual se les adjudicó en una sesión de ayuntamiento. Entonces, es lo que estamos viendo, nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Y ellos se estarían de acuerdo porque irían a dar una inversión? Yo espero que sí, ¿verdad? Nosotros no les hemos autorizado para que hagan la inversión todavía, hasta que se entregue lo que es el acuerdo de ayuntamiento, el contrato de acomodato y todo. Todavía no, eso está todavía detenido. Una vez que lleguemos a acuerdos con ellos, y si ellos están de acuerdo, pues con mucho gusto, ¿verdad? Le daremos para adelante. Y si no, bueno, pues queda, ¿verdad? Quedará sin efecto, ¿verdad? El propio Cabildo, pues tendrá que revocar lo que es ese acuerdo. Entonces, ¿está la posibilidad de que se... Claro, si no aceptan las condiciones, ¿verdad? Quedará que nosotros impongamos, porque es un bien municipal, es un bien del municipio de Puerto Vallarta, donde ellos instalarían todo su equipo, sus consultorios, sus laboratorios, ¿verdad? Pues si no nos conviene a nosotros, en la reducción, bueno, en los años que está lo que es este acomodato y que nosotros estamos solicitando se modifique el tiempo a 20 años, ¿no? Si no les conviene, sus cuentas no les dan, bueno, nosotros revocamos lo que es el acuerdo. ¿Sería solo el tiempo o qué otros puntos se habrían? Es nada más el tiempo, ellos pagarían todo, ellos pondrían su equipo, ellos pondrían los consultorios, nosotros de acuerdo a lo que está aprobado en ayuntamiento, que nosotros habrá una comisión que estará revisando los costos de los estudios que se hagan ahí, de las consultas y todo, y que tienen que pasar por el pleno, ¿verdad? Para su aprobación, y bueno, pues si no les conviene todo lo que dice ahí, ¿verdad? Reducir el tiempo, pues, ni modo, ¿verdad? Lo tendríamos que revocar lo que es ese acuerdo. Y si ellos están dispuestos a reducir, a trabajar en equipo, ayudar a la gente, que esa es la finalidad, tener un lugar como una Cruz Verde, donde hay un costo de recuperación, en donde las consultas profesionales de especialistas se reducen considerablemente, en donde los estudios de laboratorio, de diagnóstico, todo, se reducen considerablemente, pues es ayudar a esa gente que no tiene ni seguro social, no tiene ISTE, no tiene seguro popular, bueno, ya desapareció el seguro popular, ¿verdad? Pero es darle esa opción a la gente de que pueda hacerse estudios, diagnósticos y consultas a costo, precio y profesionalmente. Presidente, habla usted de comodatos ahorita, ¿ha quedado pendiente todavía el comodato que se le dio al público oftario para la construcción de una casa hogar para los enfermos, familiares de los enfermos del hospital regional, ¿qué sabe hasta ahorita de eso? Eso está pendiente también, obviamente, en cuanto se dieron cuenta que nosotros teníamos la posibilidad de revocar lo que es ese acuerdo, inmediatamente empezaron a construir, ya lo pararon, no sé si es por falta de recursos o por falta de ganas, ¿no? Pero, obviamente, que están en el mismo riesgo. Si no construyen lo que es unos albergues para lo que se otorgó en comodato, lo que es este predio que está cerquita del hospital regional, en donde iban a hacer un comedor, donde iban a hacer baños, donde iba a haber dormitorios, para esa gente que va a visitar a sus enfermos que viene de Tomatlán, de Cabo Corrientes, de propio aquí del municipio de Puerto Vallarta, de San Sebastián, y se quedan en el suelo a dormir, ¿verdad? Ahí en un cartón, no tienen dónde asearse, no tienen dónde bañarse, no tienen dónde comer. La finalidad del Club Rotario Sur de Puerto Vallarta es esa, precisamente, pero sí van muy lentos. Tendremos que platicar con la presidenta de este comité de Club Rotario de aquí de Puerto Vallarta Sur, pues para ver cuál es su proyecto, su proyección, por qué están detenidos, por qué no han avanzado, ¿verdad? Para poder tomar decisiones en pleno. Hay una opción que podría también satisfacer esta necesidad y es el albergue que propone la región sanitaria. Este sería un albergue para mujeres en riesgo de embarazo riesgoso, pero bueno, también podría venir a atender la situación de estos enfermos. La propuesta sería que el gobierno municipal rentara algún inmueble y ellos lo atendieran. Es diferente, porque acá es para mujeres en riesgo. Nosotros no podemos poner gente sana que está cuidando a sus enfermos. Esto es otra finalidad la que tiene Club Rotario Sur, es de tener unas instalaciones donde esa gente que duerme en el suelo, que no tiene dónde comer, que no tiene dónde asearse, puede hacerlo en esa instalación que está construyendo el Club Rotario con regaderas, con cuartos, con cocina, pues para poder albergar ahí, poder ir a descansar, poder regresar a seguir cuidando a sus enfermos, porque muchos pues duran varios días dentro de lo que son las instalaciones del hospital y ahí tienen que estar cuidando a sus enfermos. Entonces es lamentable verlos, hay tirados en el suelo, durmiendo, comiendo lo que pueden y obviamente es gente de escasos recursos. Entonces la finalidad es muy buena, la del Club Rotario, la verdad. Y el otro asunto que platicamos con Sayas, con el Dr. Sayas es precisamente de una casa para la mujer, con mujeres, de mujeres embarazadas. Con mucho gusto nosotros estamos dispuestos a colaborar y a participar y ayudar a la octava jurisdicción sanitaria al Dr. Sayas para que en conjunto podamos ayudar a las mujeres que están embarazadas, que tengan un lugar adecuado donde ir a descansar, donde las puedan atender con higiene, mientras esperan lo que es la venida de un ser nuevo. ¿Ya se está buscando alguna casa? Por supuesto, hay varias casas, hay cerca de lo que es el hospital. Se tendrían que rentar, adecuar, equipar y eso lo estaremos viendo con el gobierno del Estado. Muchas gracias. Esta semana 15 aviones y solamente dos agentes aduanales en redes sociales. Los turistas extranjeros le están pegando a la imagen de Puerto Vallarta. No han funcionado los exhortos que se hicieron. Hoy Susana Rodríguez gira un exhorto a aduanas, Jalisco, al Aeropuerto Internacional, a las autoridades, a Migración, porque el asunto está bastante calientito en el Aeropuerto Internacional. Así es, las quejas son constantes. Del tiempo que dura precisamente para recibir su equipaje, para pasar la aduana, porque necesitamos modernizar lo que son las instalaciones y sobre todo poner más gente dentro de lo que son las instalaciones del aeropuerto. Aduana, Migración, es todo un procedimiento el que tienen que pasar todos los turistas que llegan a lo que es este destino turístico. De igual manera, hacemos un llamado a las autoridades federales, a la aduana, a Migración, uno para que tenga más personal y sea más ágil lo que es la llegada a este destino turístico y la salida también, por supuesto. Y dos, pues a quien tiene la concesión de lo que es este aeropuerto, pues para que haga las adecuaciones necesarias lo más pronto posible. Tengo entendido que se va a hacer otra terminal aérea. No sabemos cuánto, que va a ser una terminal aérea nueva en donde van a llegar todos los extranjeros. Y la terminal actual va a ser la nacional, salidas y llegadas nacionales. Entonces, pues hay que apurar los trámites, hay que apurar para que nos designen más personal a este destino turístico y que ahorita está repleto de turistas y las quejas son constantes precisamente por el tiempo que duran en salir y en llegar a este destino, pues toda la gente que pasa muchas veces horas dentro de lo que es el aeropuerto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social de Facebook, con la tardanza de los trámites que realizan los turistas en el aeropuerto internacional hasta por 5 horas. Más información en unos minutos más a través de la página web www.noticiaspb.com, en la red social de Facebook. Gracias.